En el emparrillado estadio Juan Lobato Sánchez de la Ateneo Fuente, esta tarde se llevó a cabo una de las finales del fútbol americano de la UADC, con más de 200 personas en la tribuna apoyando a sus respectivos equipos. El equipo de Facultad de Ciencias de la Administración y de Ingeniería Civil se dieron con todo lo que tenían para disputarse el campeonato. En el primer cuarto, los ingenieros comenzaban al frente con dos anotaciones de Iván Rodríguez, quien más tarde en una corrida en la yarda 90, puso el 6x0 a favor de Ingeniería. Gustavo Ulmar, quien en la yarda 35, le daría dos puntos de compensación para Ingeniería, para así poner el 14x0 ante Lobos. La jauría se vería en serios aprietos, tras verse a perdido por el ataque fulminante terrestre de los castores. No sería para más que la figura del momento, Gustavo Rodríguez, culminó otra anotación para así terminar el partido 27x0, convirtiéndose en el jugador más valioso del equipo por su excelente actuación. Con información de RCG Deportes, informó Juan Sánchez.